Un proyecto que hemos presentado las gestoras que formamos parte de la Cidrería Cultural a una convocatoria del Ministerio de Cultura de Nación que se llama Gestionar Futuro y el proyecto salió seleccionado. Y tiene que ver con la creación de la primer red de espacios culturales gestionados por mujeres o personas del colectivo LGTBIQMAS del Valle de Calamuchita. Y la idea es reunirnos, encontrarnos, conocernos, porque también sabemos que por ahí hay muchos espacios culturales, bibliotecas, puntos de cultura, ferias, bares culturales, lugares donde se hacen talleres de arte y un montón de espacios que por ahí no conocemos, están súper cerca y la verdad es que podemos potenciar muchísimo el trabajo en conjunto, podemos formarnos conjuntamente, podemos comunicar lo que hacemos de manera conjunta, entonces creemos que hay un potencial muy fuerte para crear como una red, un corredor de espacios también. Y bueno, nada, la primera reunión a la que convocamos es este jueves, perdón, este miércoles 24 de noviembre a las 20 horas en la Sidrería Cultural en Villa General Belgrano. Hay un grupo de WhatsApp circulando también para allá ir conociéndonos, hay un formulario dando vueltas también en las redes sociales para escribirse a este encuentro, más que nada como para tener idea cuántos vamos a hacer. Es totalmente abierta a quienes estén gestionando en espacios culturales, que sean trabajadores de la cultura y que estén de alguna manera participando, como ya te decía, en alguna feria, lugar de talleres, biblioteca y demás.